Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Bienvenido todo el mundo, con calor se les abraza, que tengan cordial salud y siéntanse como en su casa. Gobernación de Antioquia. La idea es dar a conocer los destinos turísticos del departamento. Gobernación de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Esta toma es de una piedra que está aquí detrás de usted, al fondo. Se llama piedra el tabor. Es más grande que la del Peñol. La del Peñol tiene 200 metros de altura. Esta tiene 265 metros de altura. Desde allá se puede apreciar el río Maldalena. Más de seis municipios hacia el Maldalena Medio, como Puerto Nare, Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Doradal. De noche se ve en un cantidad de municipios hacia el Maldalena Medio. Desde allá se hace vuelo en parapente y se acampa. Y por cinco de la mañana en verano, con buenos binoculares hacia el sur, alcanza uno de las partes altas del Nevado del Ruiz también. Van a manejar el estadio. San Carlos es uno de esos municipios que tiene una oferta hídrica maravillosa, unos ríos de aguas claras y fondos de aguas de granito. ¡Gracias! 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 Estamos dentro del programa Antioqueño Viajando por Antioquia, que es una estrategia, un proyecto de la dirección de turismo, que busca que los antioqueños conozcan Antioquia, que se reconozca el turismo doméstico, que los antioqueños salgan a conocer por qué y para qué queremos que se visibilice Antioquia como un destino turístico competitivo. ¿Por qué San Rafael y San Carlos? Inicialmente porque Guatapé no es el único embalse que tiene esta zona de naturaleza y embalses, sino que también tienen San Rafael, San Carlos. San Rafael tiene un embalse, San Carlos tiene tres embalses pertenecientes a diferentes hidroeléctricas. Estamos visitando Vallejuelos, posteriormente vamos a visitar La Cascada, después vamos a hacer un recorrido por la zona urbana, mañana vamos a estar en San Rafael, visitando todos sus balnearios, que es un gran potencial turístico. ¿Cuánto tiene profundidad? César Augusto Ángel, gerente de NatureTrips Colombia, consultor para el diseño de un nuevo sendero interpretativo en San Carlos, Antioquia. Un sendero de estos permite que mucha gente, las familias, personas de edad, tengan la facilidad y la accesibilidad para llegar a él, acercarse a la naturaleza, disfrutarla, entrar en contacto con el agua, tener un día de esparcimiento sin mayores riesgos, con comodidad y con la posibilidad de entender el recurso hídrico como un balón indispensable para la humanidad. Pues a mí me parece un modelo de una Colombia que resurge, el llegar a su parque, encontrar un monumento a las víctimas y ver que la gente regresa, pero quiere salir adelante y que reencuentra su municipio, sus recursos, sus ríos, la gente se forma, estudia, está preparándose para poder recibir la gente y hoy está cualificando una oferta que tiene todo el potencial de ser un nuevo destino del Oriente Antioqueño, tanto para la gente de Antioquia, Medellín especialmente, como para otras regiones del país. La Comisión Nacional de Reparación decide documentar el éxodo de la guerra en San Carlos. La visión es muy desde el desplazamiento y esa fugia de retorno que ya empieza a darse en el 2007, porque paradójicamente había habido un éxodo muy grande, pero nuestra gente, por el amor al territorio, el sentido de pertenencia, hacía que ya no quisiera vivir indignamente en las ciudades, sino devolverse. Para más información turística en San Carlos, comunícate al teléfono 835-8124 o escribe a turismo arroba sancarlos punto gov punto co. Hoy en Territorio Verde estamos haciendo la ruta turística, naturaleza y embalses en los municipios de San Carlos y San Rafael. Otra actividad que se realiza en San Carlos es el torrentismo, un descenso en rápel que se practica en caídas de agua. En este momento le estoy poniendo un arnés deportivo o silla, también denominado silla. Este es el que nos va a permitir montar todo el sistema de anclaje y seguridad sobre la cuerda. Aquí es donde hayan suspendido todo su cuerpo y su peso, en este mosquetón y en otro que lo voy a poner enseguida. Terminan de asegurar. Es importante que sienta cómodo el arnés. Si de pronto lo siente apretado, que le fatiga, ¿no? ¿Está bien? Este equipo es el descendedor, también denominado 8 por la forma que tiene. Esto es lo que nos va a permitir descender. Por acá va a pasar la cuerda y nos va a permitir ir sobre la cuerda y hacer el descenso por la cascada. Aquí va a salir la cuerda y usted la va a manejar con la mano derecha, que es su freno. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio acá de inducción y luego lo hacemos ya en la práctica. Lista. Ok, vamos a caminar otra vez hacia atrás, tirando el cuerpo hacia atrás, eh, dejando ir el cuerpo hacia atrás, muy bien. Ok, ahí, ahí, ahí. Vamos a caminar. Vamos a caminar. ¡Fascinante! ¡Fascinante! ¡Descriptible! ¡Totalmente! ¡No lo veía muchas veces por televisión o la sensación que uno siente! es un descriptible, super bacano. El Fordi este lo recomendaría, es super bacano, muy seguro, muy bacano. ¡Gracias! Es San Rafael, haremos un recorrido por el parque principal, la Casa Museo y sus principales balnearios. Estamos organizando como esa ruta, sin embargo no la tenemos lista, pero esa nos llevaría a conocer estas cascadas y otras cascadas que están en la vereda Falditas, que también son bellísimas. ¿Tú sí atendiste a doña Teresa? Sí. ¿Don Tiburcio? ¡Tacido! Ya vamos, ya vamos. Esta muchacha tiene un poquito de fiebre, llámame a la muchacha que me traiga unos cuentos guachales. Mi nombre es Luz América Garcés Giraldo, soy guía turística del municipio de San Rafael, egresada del Sena. Oiga, hija, entonces contémosle, 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 contémosle. Bueno, en el municipio de San Rafael estamos trabajando desde el año 2001 en un turismo de naturaleza, que todas las comunidades se vinculen por el desarrollo turístico, pero conservando el medio ambiente y protegiendo nuestros recursos naturales. Bienvenido a todo el mundo, con calor se les abraza, que tengan cordial salud y siéntanse como en su casa. Entre las rutas recomendadas tenemos el sector del Arenal, están los balnearios de Gallo Las Tangas, Odulita, el centro turístico Las Terneras, con reserva previa, y hasta la chocha y la cristalina. En el sector del bizcocho tenemos también la cazuela, el centro ecoturístico Los Lagos, que es el lago de pesca deportiva, la arenosa, que también en el sector de la araña es pesca deportiva, y que disfruten bastante de nuestros recursos naturales y los protege. Entre las buenas prácticas del ecoturismo es que ya no hagamos los paseos de olla, no hagamos quemas, no utilicemos desechables, traigamos el fiambrecito y recojamos las basuras, llevemos la basura que traemos. Para más información turística en San Rafael, comunícate al teléfono 858-6533, extensión 107, o en su página de internet www.sanrafael-antioquia.gov.co. A este recorrido por la Ruta de Naturaleza y Embalses de la Dirección de Turismo, se invitó a medios de comunicación y operadores turísticos para dar a conocer la riqueza natural de la región oriente del departamento. Paola Morales, redactora del Tiempo. Fui una de las personas invitadas a la ruta por Antioquia. Hemos ido a dos municipios bastante interesantes, donde hemos conocido ríos, cascadas. Ha sido bastante bonito compartir con todos este paseo y conocer tanta gente, bonita, campesinos, personas del común que nos han atendido y nos han colaborado en todo el trayecto. Conocer sobre todo a esos campesinos que tienen tantas historias que contar, tantas vivencias, tanto pasado, que han sido desterrados, que les ha tocado muchas veces volver a comenzar. Creo que eso ha sido lo más bonito, como ver todas esas historias de vida y aprender de cada una de ellas. Andrés Munera, de la empresa de turismo Land Venture Travel. Este viaje de familiarización ha sido muy importante porque llegué a conocer una región que inicialmente decía, de pronto no es tan segura como quisiera, ya que la mayoría de los turistas que viajan conmigo son extranjeros. Pero sabiendo lo que ya todo el mundo ha dicho, que esto está muy calmado, que ya la historia es otra, sabiendo que hay tantos turoperadores con unos productos turísticos muy desarrollados, eso da mucha tranquilidad y la idea es añadir a esto como un nuevo destino para el portafolio de servicios que tenemos. Este libro fue un trabajo que se hizo el año antepasado, el nombre es San Carlos Sobrenatural, porque no se puso nada de infraestructura, nada hecho por el hombre. Saber que hay tantas cascadas y que no hay que caminar mucho desde las vías principales, que no son lugares remotos, sino que están de muy fácil acceso, eso me parece que facilita demasiado, sobre todo que muchos de los tours son de un solo día, entonces venir aquí en un solo día se alcanza a ver mucho en un corto tiempo. Pues nosotros vamos más que todo al suroeste antioqueño y desde que bajamos por Amagat ya están impresionados con el paisaje, entonces los turistas, no me los imagino en esta zona, cuando estemos bordeando el río Guatapé o el río Biscocho y vean las aguas tan cristalinas, cuando los metas yo a las cascadas y vean la altura de esas cascadas y el acceso tan fácil que tienen, seguro que se van a fascinar con eso. Los apelativos de San Carlos y San Rafael son la Cóstica Dulce del Oriente y Embrujo de Aguas Cristalinas, dos municipios del Oriente Antioqueño que aprovechan su riqueza hídrica para el desarrollo energético, pero también para ejecutar proyectos turísticos de naturaleza. Gracias. 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 Gracias.